Mejorar la salud de los tamazulenses con servicios basados en la equidad, calidad, humanismo y con la plena participación de la sociedad es una prioridad para la administración municipal que representa a José Luis Amezcoa Arias. Bien, pues yo agradecer de verdad al Secretario de Salud, Antonio Cruces, que siempre nos ha recibido en el Estado y que hoy por fin vemos consolidado un proyecto de ya más de un año trabajando y gestionando y que tuvo que llegar una persona como él para poder impulsar este proyecto que era tan necesario para Tamazula. Un proyecto que tiene aquí más de 12 años, así como lo ven, un elefante blanco sin ninguna utilidad y con una necesidad enorme en cuestiones de salud por el hospital tan pequeñito que tenemos, un centro de salud en donde los doctores, me ha tocado ir con el médico Omar y apenas cabe su puro escritorio y no hay para más. Hoy vemos que de verdad hay voluntad por parte del gobierno del Estado, hay voluntad por parte de la Secretaría de Salud, de verdad, darle un saludo a nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que siempre cuando le comentamos de este proyecto siempre estuvo muy atento a darle seguimiento. Y ya cuando llegó nuestro gran amigo Antonio Cruces a la Secretaría de Salud, la verdad, nos dio un impulso grandísimo para poder lograr lo que hoy estamos a punto de firmar para arrancar con esta obra tan importante, un sueño de todos los tamazulenses que tuvieron que pasar 12 años para poderlo retomar y que hoy ya lo vemos más cerca. De verdad, yo quiero agradecer a los regidores que aquí se encuentran, que siempre estuvieron apoyando esta causa, apoyando esta gestión, apoyando a los directores, apoyando a la jurisdicción, licenciado al director del centro de salud que no me deja mentir las situaciones tan precarias en las que están trabajando dentro de ese pequeño espacio donde ellos están. Yo quiero agradecer al presidente René, gracias René por acompañarnos, Elizabeth, al juez de primera instancia, gracias por su presencia y decirle, señor secretario, que esto le viene a traer a Tamazula, de verdad, un gran avance en las cuestiones de salud. La gente estaba ansiosa porque arrancáramos esta obra, la gente está muy al pendiente y estoy seguro que lo van a agradecer muchísimo aquí en Tamazula porque es una necesidad enorme la que teníamos y estoy seguro que el próximo año estaremos arrancando este hospital sin ningún detalle. Ya el gobernador, la empresa, hablaban de que esto nos llevaría cerca de seis meses la construcción, esperemos que no haya demoras para poder ya disfrutar de este espacio que tanta falta nos hace. Gracias, señor secretario, por estar aquí. Esta es su casa. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, agradecer la recepción del presidente municipal, José Luis Amezcua, siempre nos ha abierto los brazos aquí en su municipio. Agradecerle igual al secretario general, a la síndico, muchísimas gracias. René, a la presidenta de Pihuamo también, muchísimas gracias. Y a todos los que ya mencionaron, que por cierto de aquí nos agira, nos vamos corriendo a Zapotetí, a los municipios por la salud. Y definitivamente es más que una agenda pendiente, era una necesidad obligatoria. La salud en el municipio de Tamazule y en los municipios de alrededor ha incrementado la necesidad o ha incrementado el número de pacientes que se han atendido. Es realmente injusto que, como bien lo dice Amezcua, después de 12 años, este haya sido, se haya convertido en un elefante blanco. Yo creo que es ofensivo que la gente pasara por esta instalación y viera a semi terminar un recurso que es de nosotros, los tapativos, y que se utilizó y se dejó a media y que no brindaran ni siquiera el beneficio de la salud que merecen aquí en Tamazule. Por eso, ante una gestión constante y de manera muy incisiva, debo decirles, y como se lo dije en su informe de gobierno, junto con, yo creo que los 12 presidentes de esta región son los más incisivos en gestionar, sobre todo en temas de salud, y eso lo digo porque aparte de ser su representante me toca escucharlos, y son 12 presidentes que son muy preocupados por la salud regional. Y en ese sentido, hemos decidido y ante la voluntad del presidente municipal de aportar 4 millones de pesos de fondo municipal, nosotros vamos a complementar con 16.8 millones de pesos para poder complementar el tema de la obra e infraestructura. También meteremos cerca de 30 millones de pesos en cuestión de equipamiento, y juntos sumarán un total de cercanos de los 50 millones para poder hacer, en realidad nuevamente, esta obra que en su momento, hace 12 años, se pensó, se pensó en una necesidad real, se pensó en el crecimiento en cuestión de salud en la región. Y eso va a venir a liberarse. Tuvimos que hacer varias modificaciones. Pasó por la incertidumbre, como bien decía el presidente, de que en alguna época, lamentablemente se ha comentado que se iba a derrumbar, que se iba a tumbar lo que ya se había construido. Evidentemente sí, había algunos muros, o hay algunos muros, algunas infraestructuras que están fuera de norma, que en esta nueva modificación hicimos las modificaciones necesarias para pegarles a la norma y garantizarles a ustedes los espacios y los servicios para salud. Y por eso era importantísimo, para mí era muy importante poder venir aquí a dar este banderazo, porque es una de las encomiendas del señor gobernador, que la salud en aquellos edificios o en aquellos infraestructuras que se quedaron abandonadas, las culminemos porque es algo que va a beneficiar de manera directa a cada uno de los ciudadanos. Por eso reciban un saludo de parte del señor gobernador Jorge Isabel Sandoval Díaz, que él es una persona que ha estado presente en el caminar de estas necesidades y en el caminar particularmente de este tema aquí en Tamazula. Y, pues bueno, hoy estaremos dándole paso, ya tenemos, no es un proceso nada más de un evento simbólico, y hay contrato para que ya se hizo la licitación, para la empresa, o sea, ya empieza el banderazo y se continúa. Y en ese sentido yo creo que venimos a dar resultados, venimos a dar situaciones concretas, no eventos estériles, ni eventos políticos subjetivos, hoy con una realidad, con un banderazo, con el iniciar de la reiniciación de la obra de este hospital comunitario de Tamazula, que le va a dar definitivamente un giro en el tema de salud, tanto a Tamazula como a la región. Por eso quiero únicamente agradecer y que sabemos que esta obra va a ser y será para beneficio de cada uno de los ciudadanos de Tamazula y de la región. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. También agradecemos la presencia el día de hoy del doctor Fernando Arturo Valenzuela, director del Hospital Civil de Tamazula, que el día de hoy nos acompaña. Bienvenidos, muchas gracias. Pedimos un fuerte aplauso en este momento. ¡Gracias!